A ver, Starle, ¿dónde están todos esos corazones rotos? Ahora que ya estás, me quedo yo y me quedo en el mar Voy a alejar, ya, ya, voy a besarme con alguien más Lo siento si te duele, lo siento si te pasa Lo siento si se calma el único que te abraza Ahora que ya estás, me quedo yo y me quedo yo y me quedo en el mar Sabes que lo que pasó, pasó que este amor no acabó Este amor no acabaste, si ya no queda nada entre tú y yo Fue ese orgullo tuyo por el que la cagaste A mí también me duele, a mí también me pasa Pero esta noche dejó mi corazón en casa Y aunque por ti lloré, otra vez ya no lo haré Esta vez algo de fiesta y a ti no pensaré Ahora que ya no estás, me quiero yo y me quedo en el mar Voy a alejar, ya, 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 ya Voy a besarme con alguien más Lo siento si te duele, lo siento si te pasa Lo siento si se calma el único que te abraza Ahora que ya no estás Voy a besarme con alguien más Voy a besarme con alguien más Voy a besarme con alguien más Salgo por todo lo bueno Por tus malos chistes y tu madre Me alimento de vender No, no me colapsa en pie Mírame, ya volvete No muestra más, bebé Quiero a este también Y mañana otros tres Ahora que ya no estás No quiero yo y me quiere alguien más Voy a besarme con alguien más Lo siento si te vayas Lo siento si te pasa Lo siento si es el karma Lo único que te abraja Ahora que ya no estás Voy a besarme con alguien más Voy a besarme con alguien más Ahora que ya no estás Voy a besarme con alguien más Voy a besarme con alguien más Lo siento si te vayas Lo siento si te vayas Ahora que ya no estás Voy a besarme con alguien más Con alguien más Lo siento si te vayas Voy a besarme con alguien más Lo siento si te vayas Están morices Vamos a杂 Gracias.